Que el amor se marchó ya Lo viene bajando su maleta Y nos ha dejado la luna sobre la mesa Ya debemos reutilizar Que el amor no volverá Nos dejó el castillo como herencia El que ha cambiado la razón Hoy es mi perencia Contéstame Si tú también Tienes el pecho vacío Si ya no sueñas conmigo Si ya no te enloques en mi piel Contéstame Si a ti también Rápate la mano de cuevas Si te da miedo Si no te enloques en mi piel Si no necesitas saber lo que hace que yo No te enloques en mi piel Te veo en la regala, en tus miradas talcas, iré en otro mar Mi amor, donde puedas, mi locura herencia, es que cambias la razón, hoy mi diferencia Si tú también, vengas el pecho vacío, si te lo sueñas conmigo, y ya tú me lo creces bien Si tú también, vengas el pecho vacío, si te da miedo a tu pensamiento Si tú también, vengas el pecho vacío, si te da miedo a tu pensamiento Con tu amor, conquéstame Gracias 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 Gracias